Con una inversión de más de 2.000 millones de pesos, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, ha llevado a cabo una importante entrega de recursos para fortalecer la Secretaría de Seguridad Ciudadana en aras de promover la construcción de la paz y la seguridad en la región, Agencia Informativa de México. La seguridad no puede ser negocio de nada ni de nadie. El pueblo es el que paga estas unidades. Es dinero del pueblo y para el pueblo. 2.262 millones 685 mil pesos en la adquisición y renta de 689 unidades vehiculares, 507 chalecos balísticos y este helicóptero, que además de pertenecer a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, nos ayuda en materia de protección civil, nos ayuda en muchos menesteres que afligen a la sociedad. Hoy estamos hablando, y como lo ven, de pick-ups, de motocicletas, de cuatrimotos, de vehículos, todo terreno. Ahí están los racers que servirán para reforzar la tarea de vigilar, de defender y salvaguardar las vidas. La solución es la profesionalización y la dignificación de nuestras y nuestros policías, dándole un equipamiento adecuado.